Buenas noches maestro, puse el dispositivo que me mandó, puse donde usted me dijo, hoy a la tarde estuve probándolo y al principio tenía 10.8 y ahora bajó bastante, bajó como 2 litros y pico, lo que pasa es que el auto es muy sensible y las variaciones son muy rápidas, pero en promedio fueron 9 litros, 8 litros, 8.8, 9, una cosa así, bajó como 1 litro 800, en parte bajó hasta 2 litros, un poco más de 2 litros. Turbo Eco Green, ahorra combustible en el agro, transporte, embarcaciones y automotores, consultas 02478 45 51 03, ecogreen arroba argentina punto com.